Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, ya tenemos la ruleta de reventa de esta semana Ya solamente faltaría esperar la siguiente ruleta, el próximo 20 de septiembre Pero en este momento algo que estaba viendo de esta ruleta Porque yo anteriormente, la primera vez que salió esta ruleta Yo hice mis primeros 3 intentos y tuve mucha suerte Y me tocó el personaje, después hice 2 intentos más Creo que el personaje me tocó el primer intento Pero quise continuar intentando y ya no me tocó nada más que solamente el personaje Pues bueno chicos, vamos a hacer 2 intentos Aunque ya lo mejor me ha tocado Creo que solamente haré uno, el primero con el cupón de un CP A ver que toca Creo que la arma cuerpo a cuerpo Uy me tocó lo mismo No he gastado nada Y pues bueno me regresa el CP que gasté Me lo regresa En la parte de aquí de tu correo Si tienes alguna ruleta Que tengas algunos intentos ya Como ejemplo esta ruleta Te van a regresar los CP Pero solamente si te tocan las cosas que ya conseguiste anteriormente Si te toca otra cosa Por ejemplo si me hubiera tocado esto No me hubiera regresado nada Pero a la vez es algo bueno Bueno, aunque sería bastante bueno Porque si quiero comprar estas ruletas que ya tengo de LQ Me saldría muy barata Porque ya no voy a pagar el intento del personaje Que es lo más costoso de conseguir Solamente pagaría el intento de la legendaria Que sería el último intento Pero todo lo demás También que no tengo Es lo que voy a pagar Pero normalmente estos dos Son los últimos intentos La legendaria y el personaje Así que me ahorraría Lo que es el personaje Pero comento Ya tengo una DLQ No digo que esté mal esta DLQ A lo personal Me gusta la que tengo Así que No estoy buscando conseguir ninguna DLQ De momento Pero bueno chicos Si ustedes tienen esta ruleta De esta forma Porque intentaron En algún momento En su versión original Porque esto me pasó a mí No sé si A otro jugador le está pasando Porque comento Yo intenté La primera vez que salió Y esta vez que regresó De reventa Reiniciaron la ruleta A los primeros intentos Y solamente Pues las cosas que ya tienes Las puedes volver a conseguir Pero también puedes conseguir Otras cosas No Parte de De la ruleta No De los primeros intentos Pues bueno chicos Esto de mi parte Ya saben que Va a haber otra ruleta más Y comento Está la mítica Que publicó Garena Pero tal vez Para nuestra versión Sea otra Legendaria De reventa Veremos Si llega otra ruleta más Últimamente Se están agregando Tres ruletas En una semana No sé si esto Pueda repetirse Muchas veces O solamente En algunas ocasiones Pero bueno Igual Pueden estar atentos Si esta semana Llega otra ruleta más Pues bueno chicos Yo me despido Hasta luego Bye Cuídense Adiós Adiós